Y en la cubitera un vino, vino blanco chardonnay, vino blanco chardonnay. Perejil picado, cebolla picada también, unos mejillones que ya los tenemos abiertos, nata líquida, queso roquefort, ajo picado, queso mozzarella, un tomate natural, sal, aceite virgen extra y un poco de vino blanco. Empezamos en la sartén con el aceite, ponemos la cebolla, añadimos un poquito de vino blanco y el queso roquefort. Dejaremos que se reduzca el vino, que se derrita el queso y será el momento de añadirle los mejillones. Los quitamos de sus conchas, pero estas las vamos a reservar porque las utilizaremos en la presentación del plato. Añadimos a la sartén la nata líquida, le daremos el punto de sal y dejaremos que se cocinen los mejillones. Y en ese momento los sacaremos de la sartén, los ponemos a cada uno dentro de su concha y con esos jugos resultantes los vamos a salsear por encima. Pondremos el queso mozzarella encima de cada mejillón y los llevaremos a gratinar al horno. Aproximadamente en unos 10 minutos a 180 grados los tendremos listos. Una vez que están ya gratinados los mejillones, les vamos a poner un buen aceite de oliva virgen extra por encima y los llevamos al plato en cuyo centro hemos colocado un tomate abierto en forma de flor. A los mejillones les ponemos un poquito de ajo para aromatizarlos, espolvoreamos el perejil por encima. Hemos llamado flor de mejillón a esta receta, precisamos mejillones, cebolla, tomate natural, queso roquefort y queso mozzarella, vino blanco, aceite y sal. En una sartén con un poco de aceite echamos la cebolla picada, los trozos de queso roquefort y un vasito de vino blanco. Añadimos los mejillones que previamente habremos sacado de sus conchas. Reservamos estas últimas. Mezclamos todo bien en la sartén, volvemos a colocar cada mejillón en la mitad de su concha y los colocamos en unas bandejas de horno. Vertemos la salsa por encima de los mejillones y colocamos en cada unidad un trozo de queso mozzarella. Llevamos al horno. En el plato de presentación colocamos en el centro un tomate abierto en forma de flor y alrededor de los mejillones que habremos sacado del horno. En cada mejillón lo mojamos con unas gotas de buen aceite y un poco de ajo picado y espolvoreamos el perejil y el tomate lo alineamos con aceite y sal. Y ahí tenemos el resultado de nuestra receta.